Hoy es un gran día. Nací un 9 de septiembre, pero hoy, 26 de septiembre, también es mi día. Un día con muchas ganas, con mucha ilusión, con los pies que, porque al mirármelo sé que están ahí abajo, hoy consigo finalizar, o eso creo yo, la travesía, el sendero de largo recorrido desde la cima del Balaitús hasta la cima de la pica de Stats. Curiosamente e irónicamente, esta travesía empieza en mi día, mi cumpleaños, el día que yo nací, y 18 días después, 18, sí, termina encima de la pica de Stats. Somos 26, ¿no? No la estoy yo cagando. Pedazo del lago más guapo, ¿no? Y aquí vamos a pernoctar. Está justica la cosa, ¿eh? Una vez llegamos aquí, al letán de la cometa de Stats, tú si quieres tirar por Cresta ya puedes subir y haces Cresta, y yo si no quiero hacer Cresta, porque después volves a bajar por el camino normal, tú. Sí. Vale, entonces yo a lo mejor la mochila me la dejo por aquí. Yo a lo mejor la subo arriba. ¿Arriba de la cima? Sí. Pues ahora me acabo de separar de mi compañero, ya que yo he tomado la decisión y he tomado la determinación de subir por donde hoy no se debería de subir, que es por la cresta de la pica de Stats. No lo hago para darme algún mérito, no lo hago para colocarme ninguna medallita, ni tan siquiera lo hago por ningún reconocimiento de nada. Así que tal vez te estés preguntando por qué hago esto en vez de hacer la buena decisión de mi compañero, que es ir por el trazado normal, el trazado sencillo. En primer lugar, lo hago porque me gusta, me veo capacitado en hacerlo, pero no lo voy a recomendar bajo ningunas circunstancias hacer esto. Y sobre todo, lo hago para demostrar el peligro que supone hacer este tipo de insensateces, este tipo de imprudencias. Puede que no lo consiga, puede que resbale, puede que consiga subirlo. En ambos casos es una insensatez, pero quiero demostrar lo que significa este tipo de imprudencias. No me quiero echar ninguna corona, pero yo antiguamente estaba opositando para entrar con los bomberos y posteriormente para entrar en la GRAE. Estaba tan seguro de mí mismo que estoy convencidísimo que si no hubiera sufrido una pequeña lesión en la rodilla, lo que me impide correr y lo que me impide aprobar la Kursnavet, una de las pruebas de bombero, estoy convencidísimo de que llegaba a meterme dentro del equipo de la GRAE. Aunque parece mentira que me vayan a tener que quizás rescatar, sobre todo lo hago para disuadir. Os voy a mostrar todo el peligro que supone subir por esa cresta, que es todo ese perfil que se ve ahí, hasta arriba. Ahora, primeramente hasta el Coy de Soyo y mi compañero, si pega un grito... Venga, Pau, nos vemos arriba, espérame, que tú vas a llegar antes que yo. Primer paso, llegar al Coy de Soyo, que es donde verdaderamente empieza la cresta de la pica de Stats y donde verdaderamente os voy a ir enseñando el peligro que supone hacer este tipo de insensateces, de imprudencias y llámalo como tú quieras. Ahí está lo que es el cuello de Soyo y tú, 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 ya empiezo a subir para arriba. Si te digo la verdad, todo apunta a que seguramente retroceda. Subir por aquí ya me ha costado, aunque he ido un poco a piñón, he ido a probar a ver si podía hacerlo. Y voy a tener que cuidar las manos. Los guantes están mojados, por tanto, no me los puedo poner porque sería contraproducente. Pero tengo que evitar que se me enfríen, ¿vale? Así que siempre que pueda, iré haciendo este movimiento, ¿vale? Para que se vaya calentando. Y, pero bueno, ya te aseguro que todo apunta a que voy a retroceder, porque es una locura, ¿eh? Viene este primer tramo, que para mi suerte le ha dado ya bastante el sol. Y no parece que está de lado, pero este solo es el primer obstáculo de tres. El más difícil, el segundo. El que va a decidir si continúo o no. Si decido hacer este paso, ya es para llegar arriba. Este primer tramo es jodidamente difícil. Aunque con paciencia se puede hacer. Vale, creo que ya está logrado. Vale, perfecto. Nos empezaré a meter por una chimenea, que espero que tenga bastantes agarres. Si no, retrocedo. Es poquito, pero es muy jodido. No sé si la sensatez me dice que mejor lo esquive, pero por aquí creo que voy a tener más agarres que quizás yendo por ahí. Si yo patinara un poco, me agarraría rápido, pero si no me agarro, pa' abajo de todo. Te prometo que está bastante helado, ¿eh? Es la última vez que hago algo así. No, hombre, ya verás como sí. No, no, pero al menos con la mochila no lo vuelvo a hacer. Ya estoy casi en el tramo final de la última enriscada, pero esto sobre todo es lo que quería mostrar. Ahora mismo, si yo no pudiese continuar, estoy vendido. Ya que bajar es realmente en peligro, así que ahora ya no hay vuelta atrás. Ahora se acaban subiendo por estas roquitas, y ahí arriba, si no me equivoco, hay un poco de replano donde podré bajar un poco la adrenalina. ¡Dale! ¡Uy! Que se rompía la roca, ¿sabes? Es un joven aventurero pirinaico que se le ocurren las peores ideas. No sé por qué se me ha ocurrido esta mierda de idea, pero el joven pirinaico nada le detiene. Con el pie firme sube la colina. Hasta llegar al final de su travesía. El joven pirinaico está en mitad de la cresta de la pica. Vale, precisamente esto es lo que no hay que hacer, ¿vale? Subir con una mano la hago pro y con la otra cogiéndose un bastón. Pero aquí me puedo permitir el lujo de hacer otra insensatez, por si no eran suficientes, y siempre buscando puntos de agarre, ¿vale? Si este agarre no me gusta, me busco otro. Tal vez más abajo no pasa nada. Subo, pie. Ahora imagínate que donde tengo la hago pro estoy cogido, ¿vale? Siguiente, me suelto. Tengo tres puntos de agarre, aunque aún no tengo la hago pro cogida. Busco punto. Este me gusta. ¡Pam! Ahora con la hago pro me medio cojo porque necesito este punto de agarre. Pero mira, fíjate aquí. ¡Pam! Súper enganchado. ¡Wow! Y ahora otra vez me cojo con un dedo mientras sujeto la hago pro. Se hace complicado, ¿eh? Ahora llego a un punto fácil, ¿de acuerdo? Pero un poco perfilado. Tengo que ir un poco por aquí. No sé si quizás mejor seguir trepando. Ahí hay un hito, ¿vale? Así que por aquí atrás puedes subir. Me gustaría que la toma quizás saliese más los puntos de agarre. Pero todo lo que podéis ver es porque os llevo aquí, en el corazón. Uy, esta roca está suelta. Me cago en la puta. Me cago en la puta ya, ¿eh? Ese tramo era jodidamente jodido, ¿eh? Hay un pasito por aquí que me facilita un poco las cosas. Y por suerte le está dando el sol. Así que por este tramo no hay hielo. Pero aún me queda una de las últimas enriscadas. Pero ya no hay un marcha atrás. ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Menudo rodillazo! ¡Menudo rodillazo! Me timbla hasta la pata. Vale. Pero puedo ir viendo. Y ya, al menos, ya no hay nada vertical. Solo que hay que asegurarse muy bien el paso. ¿Vale? Ahí tengo la cresta. Todo esta perfilada de aquí. Y ahora, toda esta perfilada de aquí. ¡Tututututu! Y allí, justamente ahí sí que hay un replanito más por ahí. Y ya se mete por ese canal. Y hay otro canal que tira para arriba. Voy a continuar porque tengo ganas de salir de este percal, la verdad. No ha sido para nada una buena idea. Aunque estoy disfrutando, ¿eh? Pero no ha sido para nada una buena idea. Pero sobre todo os quería mostrar eso. El auténtico peligro. Porque ahora mismo bajar no puedo bajar. Y si te bloqueas y no subes, es un problema. Así que nunca hagáis esto por seguro que estéis. Hasta que no esté en la cima, no consideraré que estoy en un lugar seguro. Lo estoy pasando genial. Si no fuera por la caída que hay, estaría disfrutando mucho. Quiero darme la mayor prisa posible. No porque quiera salir ya de aquí. Sino porque no quiero que mi compañero se esté preocupando. Ya que él se preocupa con demasiada facilidad. Así que voy a hacer este repechón. Y ya enseguida creo que entro en la canal. Me queda este canal y se ha acabado. Sé que es una canal muy empinada. Por lo que no va a ser fácil subir. Sobre todo por el desgaste físico que supone subir este canal. Pero ahora mismo los peligros son más reducidos. Aunque eso no significa que vaya a... O sea, tengo que mantenerme todo el rato psicológicamente activo. No porque sea esto más fácil ya me puedo relajar. Tengo que ir bien claro lo que estoy haciendo. Porque un patinazo aquí... Matarme no creo. Pero hacerme mucho daño y que me tengan que venir a buscar seguro. Continuamos. Que no sé cuánto rato llevo subiendo. Y seguro que mi compañero está bastante preocupado. El peor paso. ¿Lo ves? Porque hay que tener cuidado. Por eso siempre hay que asegurar el paso. Pues ahora estoy bastante jodido, la verdad. Terce punto apoyo. Perfecto. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Joder. Eso lo he hecho al principio. Este paso es un poco más jodido que los demás. No puedo más ya. Ya estás arriba. Venga. Joder. Subo este repechón y creo que he llegado al pit verdadgué. Y ya, nada. Cinco minutos. La pica de stats. Estoy en el pit verdadgué. Ahí delante su hermana mayor, la pica de stats. Detrás mío el peligro que siempre hay que evitar. Realmente han habido momentos muy tensos. Han habido momentos de muchísima adrenalina. De muchísima tensión. De muchísimo incluso miedo. Pero aquí estoy. Ya al final de mi travesía. Pit verdadgué atrás mío. Y ahora vamos a la pica de stats a buscar a mi compañero. Pero sobre todo lo que he hecho. Quiero dejar en evidencia la importancia de hacer las cosas bien. Y de no enriscarse por donde no hay que meterse. El tramo fácil, que era la canalesa. Creía que ahí sí que iba a resbalar. Porque apenas tenía donde agarrarme. Era todo pura fuerza. Pero bueno, la verdadera imprudencia es ir con la mochila. Con la mochila de travesía. Pero bueno. Ahí tenemos a mi compañero Pau Calado. Vamos hasta la pica. Y ya por fin finalizamos esta travesía tan espectacular. Tan épica. Y con muchos momentos de muchísimas cosas. Entre alegría. Entre dolor. Entre peligro. Entre el frío. Entre el calor. Entre los enfados. Y las risas. Entre un montón de historias. Una historia más. Pero aún me quedan los últimos pasos para llegar por fin a la pica de stats. Te estaba esperando. Todavía no he hecho cima y yo. Ah, no has hecho cima aún. Te estoy esperando para hacer la junta. Vamos a acabar con la junta. La pica de stats. Ahí. Ahí está el final. Pau. Y aquí termina la travesía de lo que es desde el Balaytus hasta subir la pica de stats. Una travesía que, bueno, ha habido de todo. Complicaciones por doquier. Ha habido un montón de problemas. Un montón de historias. Momentos divertidos. Momentos no tan divertidos. Pero, por fin, llegamos a lo que es el destino final de lo que es el sendero de largo recorrido. O lo que titulé la HRP Zona de los 3000. Que bueno, que solo hemos hecho dos. No los hemos hecho todos, como ese hombre que dice que se los quiere hacer todos. Aquí finaliza ya la travesía. Obviamente vamos a tener que descender. O quizás me venga a buscar un helicóptero. Pero bueno, eso no lo sabrás. No sabrás si me subieron en helicóptero a... En helicóptero, ¿cómo lo he dicho? Hablo dicho bien. Estoy cansado ya. No sabrás si me subieron en helicóptero al Balaytus. Y si me vendrán a recoger aquí en helicóptero. Así que aventureras, aventureros. Hasta la próxima aventura. Aventureras, aventureros. Estamos en el refugio de Bavorte. Y como veis, aquí hay una estantería donde los montañeros hacen sus ofrendas para las aventureras y los aventureros. Como podéis ver, alguien ya ha dejado un risotto de setas. No sé quién se come un risotto de setas, porque yo al menos no. Y también podemos ver que el aventurero Pau Calado nos ha dejado una carbonara. Por si alguna aventurera carece de ello. Y como durante la travesía hemos pasado hambre, nos ha faltado gas, nos han faltado muchas cosas. Yo voy a hacer mi pequeña ofrenda para cualquiera que la pueda necesitar. Así que voy a dejar mi botella de gas junto con otra de alguien que ha dejado su botella de gas aquí. Voy a dejar, así también voy aligerando lo que es el peso de la mochila para llegar rápido al autobús o donde vaya a ir. Voy a dejar un paquete de avena para que alguien se pueda hacer un lindo desayuno. Lo voy a dejar por aquí, que además lo va a poder acompañar si quiere con un lindo colacao. Que no veas que está bueno, además esto me ha costado un dinerito. Y además voy a dejar más cosas, porque como he pasado hambre, digo, como he pasado bastante hambre. Voy a dejarle también su pasta de esta de tiburones o de galets o como le llamen en vuestro hogar. Lo voy a dejar también aquí. No veas si estoy dejando cositas. También voy a dejar lo que es un poquito de cuscús con sus pastillas de caldo para que pueda hacerse un rico caldo de pollo. Porque son de pollo. Espero que no sea alérgico al pollo. Y vamos a dejar también una lata de atún, que como tiene fecha de caducidad, sabrá si se la puede comer o no. Y también, a ver, ¿qué más puedo dejar? Ah, sí. También voy a dejar un paquete de clínicos por si a alguien, no sé, le entra un apretón o lo que sea. Así que aventureras, aventureros, os invito a dejar vuestras ofrendas a las montañeras, los montañeros, los aventureros, los campistas que vengan por aquí. O si alguien pasa hambre o necesita algo, aquí puede acogerlo. Así que aventureras, aventureros, salud y aventura.